Bueno, primeramente aquí yo me formé, me formé completamente con todo, porque aprendí trabajando. Para mí fue un toque de magia llegar a estos estudios, porque yo siempre a las 5 de la tarde siempre era viendo los muñequitos, veían los mismos muñequitos cubanos, y el tiempo me mostró que los sueños se realizan. Y llegué a hacer lo que yo siempre quise hacer, trabajar para los niños, guiados por esos maestros que eran Tulio Raggi, Noel Dima, que para mí fue el pilar decisivo para yo entrar aquí, José Oliver, que para mí también es otro maestro de la historieta y los animados. Y bueno, y Mario Rivas, que ahora prácticamente estoy encargándome de lo que es la animación de los últimos capítulos que se están animando ahora de Fernanda. Y creo que ellos son, a ver, es como, es una guía, es un sendero que ellos van dejando, que nosotros vamos atrás alimentando eso. Creo que nosotros le doy muchas cosas a ellos, y ahora nos toca a nosotros sacar la cara por los estudios.